¡Suscríbete al canal! Las chivas rayadas del Guadalajara se están cruzando ante Monarca Morelia. Lo que hemos escuchado de los técnicos en ruedas de prensa ha sido bastante tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Se viene cercando. Tiene espacio para sacar el cintro. Oportuna intervención levantando el balón. Molina. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Es así como hoy juegan las chivas rayadas del Guadalajara. Se queda para fusilar al arquero. Atento, puede ser y está. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Tiro de esquina justo al corazón del área. Regalado el balón. Ahí se viene el cintro. Hay peligro en el pase. Ojo. Están en muy buena posición con este saco de banda. Cuidado con este, puede ser. Buen disparo. Es una sensacional tapada. córner al corazón de la pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Medina. Esta vez no puede ser. Molina. Y ahora es pelota de ellos. Atento que desde ahí le puede pegar. Rodrigo Millán. Esto puede terminar en gol. Hace bien. Ahí queda la bocha. No encuentra salida. Es imposible. Lo están ahogando con la presión. Irán Mier. Miguel Ángel Ponce. Ahí le llega el apoyo. Ahí va la pelota en el área. Esa pelota se va por el costado y lateral. Isaac Brizuela. ¿Será que se viene el gol ahora? Bueno, defensa en el fondo. ¿Qué raro? Qué raro la pelota. ¿De dónde se fue? La tiene Brizuela. Molina. Ojo con este pase. Y ahora... Maravillosa extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo, es importantísimo. Tiro de esquina al centro del área. Regalaron el balón. Cuidado que puede terminar en gol. Ha mandado la pelota lejos de su área. Miguel Ángel Ponce. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Rodrigo Millar. ¡Grun Ponce puede ser! ¡Ojo que le va a levantar al área! Y ahí le pega la pelota. ¡Maravilloso lo que ha hecho este guardamita! ¡Grun Ponce puede ser! ¡Ojo que le va a levantar al área! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Maravilloso lo que ha hecho este guardamita! ¡Córner cruzado! Ha dado una lección en cómo salir a buscar una pelota tras un córner. Jesús Sánchez. Y el Guadalajara no quiso compartir la pelota durante estos últimos 15 minutos con su rival. La verdad que están insistiendo en ponerse por delante del marcador. Y siguen trabajando para eso. La pelota que se escapa por el costado. ¡Hay saque de manos! ¡Jesús Sánchez! Irán Mier. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Cuidado con esto! ¡Y puede ser! Pase mal pateado que se va por la banda. Rodríguez. Pase bastante peligroso. Atentos que busque el área. Esa pelota es buena. ¡Cuidado! Esto puede terminar en gol. ¡Buen disparo! ¡Gol! Ahí lo tiene en el abre lato. Llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. Y, Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. Y es que seguimos con el partido uno a ciro. Miguel Ángel Ponce. Molina. Ahí se viene y lo va a tener. Corta bien esa pelota. Ahí van las pelotas en el área. ¿Será que se viene el gol ahora? Balón interceptado. Han completado la jugada. Molina. Pase la recuperación del balón. Ojo con este pase. ¿Y ahora? Claro. Y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Molina. 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 Jesús Sánchez. Lo tiene Brizuela. Cuidado que puede terminar en gol. A Tintas que va a meter el balón al área. Avanza por el lateral. Gol. Así puede ser. Y le pega con un tubo. Gol. No más. Ahí lo tiene en el partido este balón. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Es increíble pero cierto. Termina el primer tiempo con empate del marcador. Una distracción de corto caldo. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Rodríguez. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Lo ha cobrado el árbitro y Chivas tiene una enorme oportunidad acá. Bueno muchachos ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1 a 1 el partido. Todo en orden señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar el segundo tiempo. ¡Vamos! 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 La pelota la tiene este equipo. El rival no le puede hacer daño. Esta es una cátedra de fútbol. ¡Juguetea con el rival a puro toque! Isaac Prisuela. Aldo Rocha. Rodrigo Millar. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Bueno, lo justito, ¿eh? Yo creo que ese gol merecido por lo que lo buscó que consiguió casi casi terminando el primer tiempo. Pero de ahí no es todavía el gran héroe de la jornada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Si lo clavan lo ganan. Y no puede ser. No puede ser nada más. Esto es para que se agarre la mano y se vaya solito de la cancha. Hay que tenerle confianza. Van a tener otras oportunidades. Camilo Sanviso. Absurda pérdida de pelota. Y ojo que lo pueden definir. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Así están las cosas, señoras y señores. Dos a uno. Le queda todavía media hora el compromiso. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Enorme la recuperación del balón. Sánchez. Y tiene Brizuela. ¡Esto puede terminar en gol! Tendrán que pesar las cabezas frías ahora en este lateral. Molina. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Cuidado con él! ¡Qué puede ser! Interceptando el pase. Algo. Me dice que alguien quiere la pelota. Clarito ha quedado. Hay falta. Lo libre. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Es un genio pasando la pelota. A ver si decide mandarla al área. Hace bastante peligroso. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor cuando hay la diferencia. Ya tiene Donso. Y buscará el tercero. Y por ahora el marcador 3 a 1. Le quedan 20 minutos el partido. Camilo Sanviso. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. El Guadalajara roba en la posición de la pelota. Yo te digo, Fernando, que lo están haciendo muy bien. Y eso deja explicado el por qué van ganando. ¡Ojo con este pase! Y ahora... Molina. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guarda. ¡López! Nuevamente el arquero. ¡Estado excepcional! ¡Ojo! ¡Ojo! Se viene el tiro de esquina al área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Isaac Grisuela. Se abre camino sin problemas. Ahí va el primer palo. Nadie que lo pueda recibir y todo termina sacando desde el costado. ¡Atento, muchachos, que ahí le va la bolcha! ¡Otra buena pelota! Este chico está iluminado. Gonzalo Jara. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Se vendrán no uno, sino dos cambios en este momento. Aldo Rocha. ¿La podrá meter por ahí? ¡Grompo! ¡Sí puede ser! Ha entrado con fuerza en vía. La pelota lateral. Esa pelota es buena. ¡Cuidado! Ahí van las pelotas en el área. ¡Algo Rocha! ¡Gol! Queda poco tiempo, pero están achecando la distancia. El tiempo no es demasiado, pero el gol del empate puede llegar. Con el marcador a su favor, el técnico decide cambiar un jugador mente fresca y piernas frescas al terreno de juego. Tres a dos en la pizarra en la pizarra. Tres a dos en la pizarra, vaya festival de gol. Ojo, que pueden hacer mucho en cinco minutos. Todavía lo pueden empatear, vaya momento que vive el estadio Mario Lagrada, no paran ni saltar lo que le queda al encuentro, se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador y por eso la gente está como está. ¡Explota el estadio! ¡Dibuja el ajife! Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Llega bien y lo puede hacer. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Gran topón de la esquina! ¿Han visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este alquero fumó? Tiro de esquina justo al corazón del área. Algo de bueno venía mostrándole. ¡Se ha terminado el partido!